La Fundación 29 de Junio de Chunta Aragonesista ha entregado esta tarde sus premios Aragón. El galardón principal ha sido para el rapero Casey O, por su defensa de los derechos y libertades y por ser la voz de los jóvenes aragoneses. También se ha reconocido la labor de la gestora cultural Vicky Calabia, la coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfranco Lorón, la profesora universitaria Iris Campos, el exfundador de la Cámara de Cuentas, Antonio Laguarta, y la agrupación turolense de asociaciones de personas con discapacidad intelectual.